Fíjate que tenemos la oportunidad de platicar con Manuel Cloutier, él pues se postuló como es ingeniero industrial y de sistemas de estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey y con la visión que tiene de que en la República Mexicana, en nuestro país, debe privilegiarse la democracia y confiando en todos estos procesos, bueno, pues se metió a buscar la rifa del tigre, allá en Sinaloa fue a buscar la diputación por el quinto distrito y se la ganó. Muy bien. Lo interesante aquí es platicar con él para saber cuáles fueron las vicititudes que hubo. Ha pasado varias, ya anteriormente también había buscado y no se la vieron. Y fuerte. Bueno, ya tenemos en la línea a Manuel Cloutier, el candidato a diputado por el quinto distrito en Sinaloa. Manuel Cloutier, le agradezco muchísimo el que nos tome la llamada, ingeniero. Con gusto, Eduardo, te agradezco yo la oportunidad de platicar contigo y con la gente que está al aire. Fíjate que comentábamos que en estas elecciones, por primera vez, van candidatos independientes y además solitos, ¿no? Hubo algunos que no les dieron ni el saludo para que se fueran a la competencia. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te tocó y cómo lo viviste? Muy bien. La verdad es que estoy convencido que una campaña es un ejercicio de comunicación. Y pudimos comunicar, supimos comunicar y la gente se comunicó bien y establecimos contacto con ella. Bueno, básicamente le vendíamos a la gente tres cosas. Que ellos iban a tener oportunidad este 2015 de decidir si México la balanza se cargaba hacia el México del futuro o hacia el México del pasado. Por otro lado, íbamos a tener capacidad los mexicanos de decidir si íbamos a tener un Congreso cómplice o un Congreso contrapeso del Poder Ejecutivo. Y finalmente, si las candidaturas independientes iban a nacer muertas o iban a nacer victoriosas. Yo creo que al menos aquí en Sinaloa la gente eligió dar un paso al futuro, un Congreso contrapeso y que las candidaturas independientes fueran un derecho victorioso de los mexicanos. La pregunta aquí, Manuel Cloutier, es ¿cómo hiciste una candidatura ganadora? Porque muchísimos otros candidatos independientes simplemente no pudieron siquiera arrancar porque no tenían los recursos para hacerlo. ¿Tú cómo le hiciste para que la ciudadanía se permeara, se enterara de lo que estabas haciendo? Pero con todo respeto, eso no es cierto porque a nosotros nos dio recurso el gobierno y nos dio bastantito, no nos dio menor la cantidad. Te lo digo porque el sistema es perverso. El sistema, la modalidad de los recursos para independientes tienen que ver con un apoyo que se genera global y se divide entre el número de independientes. Y entonces, como esta vez fuimos muy poquitos, pues nos tocó mucha lana. No sé si me expliqué. Ajá, y entonces, ¿cómo, cómo? Pero ese es un primer aspecto. Sí hubo lana, o sea, la segunda realidad es que había que entender de qué se trataba una campaña. Y yo sigo creyendo que es un ejercicio de comunicación con la gente. Y había que saber comunicar, ¿qué le ibas a comunicar a la gente? Y a mí me compró el boleto a la gente de lo que le comunicamos. Porque los tres conceptos que te acabo de plantear, ninguno tiene que ver con Manuel Cloutier. No sé si me expliqué. Ajá. Bueno, sin embargo, ya, ahí sí, si trataban de, si la gente resolvía que iba a necesitar un congreso contrapeso, pues vio el perfil de candidato que tuviera una trayectoria contrapeso y dijo, es Cloutier. Y si vio que las candidaturas independientes eran importantes, vio que Manuel Cloutier había un precursor de las mismas y decidió por Cloutier también para darle fortaleza a esta figura. En fin, y conoce mi trayectoria y vio que podría ser un impulsor del México del futuro y no del México del pasado. Y yo, pues, votó por mí. Entonces, te digo, para mí el tema fue, efectivamente llevábamos una situación de inequidad, si es lo que quieres plantear. Y en eso sí hay una situación de inequidad, principalmente porque te limitan radio y televisión. Esto se la sirvieron con la cuchara grande los partidos y a nosotros, a los independientes, ahí sí nos dieron una bicoca. Pero, lo que sí es que en este ejercicio de comunicación, nosotros sabiendo que iba a ser muy poco lo que íbamos a tener por radio y televisión, decidimos hacer una campaña de contraste. Mientras ellos hacían una campaña de spots, que es a lo que están acostumbrados, son candidatos de Oropel, nosotros hicimos una campaña de tierra, una campaña de suelo, de las tres heces, de suela, saliva y sudor. Y anduvimos caminando y de frente a la gente, platicando con ella, saludándola. Trabajamos muy intensamente, persona a persona, y por otro lado, en las redes sociales. Fueron las dos fortalezas con las que nos diferenciamos. Y además, algo que ya he dicho, la cantidad de recursos requerida para una campaña, va directamente proporcional al desprestigio del candidato y su partido. De manera que un candidato y partido desprestigiado necesitan mucho dinero. Alguien que tiene prestigio no necesita dinero, necesita ponerse a trabajar. Y la gente le cree. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Bueno, que alcanzaste, según las estadísticas, dos a uno, ¿no? Con el más cercano. Sí, pues prácticamente así era el resultado del conteo rápido que tuvimos el día domingo. Y ya ahorita están ahí contabilizando todavía la cuestión ya oficial. Y ahí sí le cucharean estos, ya ves que son muy buenos para cucharearle. Pero no les dio, no les alcanzó. Entonces va a terminar un poquito menos el margen, pero ya no les alcanzó. Fue tal el mensaje de la ciudadanía al grupo en el poder, al partido en el poder, que pues fue contundente, ¿no? Fue contundente y la cuchareada no les alcanzó. Manuel, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Cuáles van a ser tus prioridades ahora como diputado? ¿Cuáles iniciativas impulsarás con fuerza? Yo el primer día en la diputación voy a presentar dos iniciativas, así me comprometí con la gente. La primera es una iniciativa para quitarle recursos para gasto corriente a los partidos políticos. Yo todavía le voy a dejar recursos para gasto electoral, no así para burocracia. Es inadmisible ya que en este país vayamos a enfrentar una situación económica difícil el año que entra. Al gobierno se le hayan caído un cuarenta y tantos por ciento los ingresos petroleros. Y va a querer voltear a ver nuestros bolsillos. Y nosotros tenemos que decirle, espérate, antes que voltear a ver nuestros bolsillos, tienes que voltear a ver los bolsillos de los partidos, porque ahí hay lana y hay mucha. ¿Y la segunda iniciativa cuál sería? La segunda tiene que ver con perfeccionar el ejercicio del derecho humano de participación política. Entiéndase la ley de las candidaturas independientes. Si está desigual la ley, si tiene condiciones irrazonables y desproporcionables y habrá que perfeccionar ese derecho precisamente para que los mexicanos puedan ejercerlo, porque uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es que deben aplicarse los principios de derechos humanos. La hermenéutica jurídica, dicen los abogados, de los derechos humanos. Y si este es un derecho humano de configuración legal, sí valía la libertad de configuración del legislador, pero tenía que haberse apegado a derechos humanos y no lo hizo. Entonces tendremos que alinear la legislación de las candidaturas independientes a que sea respetuosa de los principios de derechos humanos. Y esas dos cosas las vamos a pelear, pero como no te imaginas. Manuel Cloutier, pues realmente te agradezco mucho el que nos tomes la llamada y sin lugar a dudas que el trabajo duro, constancia, perseverancia, logran lo que tú has logrado. Enhorabuena a los ciudadanos. Yo ahora en la campaña le decía a la gente que yo soy aficionado a la pesca y la gente me decía, ah, es paciente. No, soy tércoles. Muy bien, y además se reconoce. Qué bueno que se dan así las cosas y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a tu actuación como diputado. Con mucho gusto y además interesado en seguir teniendo esta oportunidad platicar con ustedes y con la gente que los escucha. Muchísimas gracias. Gracias. El ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, ya virtual, ganador. ¿No es diputado federal? Diputado federal, ¿no? Del quinto... Haciendo historia, honrando la memoria de su papá. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.